...estuviera muy alejado, dando la imagen de un hombre pequeño, de un hombre vulgar, de un hombre perdido y que solo en el último momento él movía la cámara cuando él se acercaba y decía las últimas palabras y lo debía dejar absolutamente sentado. Yo creo que eso es un poco la tónica que lleva la película, de sobriedad en cuanto a su estilo y sobre todo una película que el otro día hablábamos de que Hitchcock montaba prácticamente cuando rodaba. Esta es una película que también es histórica por hoy en Estados Unidos que solo necesitó una semana y media de montaje porque dicen que Sidney Lumet filmó exactamente lo que él sabía que iba a montar una especie de alarde de dirección por su parte y únicamente filmó aquellos planos que él sabía que iban a ir montados. Acabó, cosa que le ocurrió también con la película que a ti te gusta tanto del Príncipe de la Ciudad, antes del plan de trabajo no tanto como en el Príncipe de la Ciudad que acabó 11 días antes y en esta película acabó casi una semana antes pero que el rigor de su puesta en escena fue tal, que es curioso que no necesitó prácticamente montaje de la película no necesitó ningún tipo de edición. ¿Qué te parece? Eso es seguridad en su trabajo, ¿no? No, hay cineastas europeos que hacen lo mismo pero por otros motivos simplemente porque no pueden gastar mucho material y tienen que rodar lo justo pero no cabe duda que el rodar de esa forma y con esa precisión es muestra de una total seguridad en lo que se quiere hacer. ¿Cómo crees tú que esta gente que había ya tenido esos éxitos le dan precisamente a Lumet esta película? Bueno, yo creo que de todas maneras uno de los motivos por los que trabaja mucho Lumet es precisamente por la buena reputación que tiene de que nunca sobrepasa los presupuestos y que incluso se adelanta el final del rodaje, ¿no? Entonces yo creo que es una película que era complicada que yo creo que intuían que tenía un cierto riesgo sobre todo con el guión inicial de Mamet sin saberse muy bien cuál era el veredicto, era un riesgo y que además es una película que en cierto sentido en cuanto a la historia esta muy típica americana y que a mí me gusta mucho de la segunda oportunidad que en el fondo es la última además digamos que acaba bien pero a otra expectativa que es la de la historia amorosa que es muy atractiva esa pareja que montan entre Paul Newman y Charlotte Rampling en cambio esa historia acaba muy mal entonces al acabar mal la historia amorosa era otro riesgo adicional yo creo que en las películas que producen estos dos hombres hay también esa mezcla que tenían los antiguos productores de hacer películas muy comerciales pero de vez en cuando permitirse precisamente porque habían ganado dinero con otras correr un riesgo y por otra parte hay una cuestión adicional digamos la experiencia judicial que tiene Lumet desde su primera película que es José Hombre sin Piedad y que tiene varias a lo largo de su carrera desde luego es un hombre que si no ha estudiado de derecho a veces lo parece ¿A ti qué te parece a nivel judicial la película? Bueno la película como acaba de decir Miguel es muy clásica en el planteamiento es aparentemente muy clásica tienes todas las secuencias todos los datos de un proceso a mí lo que me interesa desde el punto de vista de la película y del guión de Mamet es que es quizás la película que muestra más los entresijos de un proceso es casi si me permite decirlo una especie de clase de práctica de una escuela de práctica jurídica porque realmente nos da desde la preparación del juicio cómo se buscan los testigos y los peritos cómo se manejan los abogados dentro de un clima de corrupción ciertamente grande concretamente cómo se interroga cómo se prepara el interrogatorio de los testigos y de los peritos cómo se prevé los movimientos incluso en la prensa con publicación de artículos etcétera cómo se celebra algo que normalmente a veces no se muestra en las películas que son las conversaciones entre los jueces y los abogados respecto a puntos calientes del proceso concretamente y se elimina curiosamente lo que sucedía en 12 meses sin piedad el veredicto la discusión no se elimina el veredicto me corrijo se elimina la discusión del jurado puesto que yo no sé si lo escribió así Jay Personalen pero lo cierto es que prácticamente salen sorprendentemente una película tan derrotada tan descarriada en cuanto a los sentimientos tan apuntalada casi casi con pequeñas vigas la narración pues si hubieran declarado el triunfo de James Mason y la derrota de Paul Newman tampoco nos hubiera asombrado a lo largo de cómo va el desarrollo el desarrollo de la película así que ese giro de Mámez para mostrarnos la vinculación moral de las distintas profesiones jurídicas que hay en el proceso y los entrefijos del propio proceso yo creo que es un acierto desde el punto de vista dar ese giro a lo que es habitual en una película de procesos judiciales incluso al juicio no se le da en términos de tiempo dentro de la película el enorme el enorme porcentaje que generalmente se le da a las películas de procesos judiciales estoy hablando por ejemplo del filo de la sospecha que es una magnífica película de procesos de Richard Marquard vamos concretamente yo te decía eso pero en un momento Antonio porque ellos tenían miedo que el dinero evidentemente de la FOS viene como siempre de Wall Street unas firmas de abogados etcétera que lo que estuvieran tocando iba a ser demasiado duro pero descubrieron en sus investigaciones de que todo lo que se contaba en la película todos los trucos que puede hacer una gran firma de abogados eran reales incluyendo lo de la Mata Hari es decir que no es un argumento de película que manden a una chica para coger al abogado y poderle sacar la información sino que hasta eso era rigurosamente cierto ya que no hay ningún invento si es que la película yo creo que la clave de la corrupción pues es muy importante porque Newman nos lo presentan como un abogado hundido buitre de los tribunales es un abogado muy fullero recurre a lo más bajo que es irse a funerales y molestar a las pobres familiares de un muerto a ver si ha habido alguna malpraxis médica algún accidente mal llevado de circulación por las compañías de seguros es decir desciende casi a los basureros por decirlo de alguna forma de la profesión de abogado es que se está comiendo permanentemente incluso como si se está comiendo en la propia mesa donde administra justicia está ahí es también corrupto Rampling que es abogada y que intenta volver otra vez traiciona concretamente el cuñado y la hermana de la víctima lo único que quieren es dinero para solucionar su vida incluso Newman su primer matrimonio se ha ido absolutamente al garete por culpa de su suegro que dirigía una firma de abogados potentes como esta que tú dices de Wall Street y la de James Mason y es la que le mete en un supuesto de soborno que casi le lleva a la cárcel y casi pierde la carrera y desde luego le provoca la reacción completa es decir que el sistema está enormemente enormemente corrupto y el guión subrayándola pues es muy dura con respecto a esto honestos honestos en la película está el personaje de Jack Warden el del doctor Thompson concretamente el perito negro que bueno se gana la vida está jubilado pero al fin y al cabo mantiene una integridad y de alguna forma puesto que es un testigo importante aunque luego no lo tiene en cuenta el jurado el personaje de Lindsay Cruz la enfermera Costello pero el resto es de una corrupción tremenda no yo es que sobre este tema quería reflexionar sobre un asunto y es que yo creo que la película siendo muy crítica con la administración de justicia que lo es eso es evidente a mi me parece que su aspecto más crítico es que la representan en la película de justicia todo el tratamiento de la administración de justicia en veredicto final es como si fuera una representación teatral que tiene su momento culminante que es el proceso que es la vista oral pero luego los ensayos previos todo es la el casting casi que hay que hacer para buscar los actores como ensayan porque evidentemente hay unos ensayos como vemos en el bufete de Mason que ensayan hasta los interrogatorios yo creo que uno de los aspectos que a mi me parece más tremendos de como presenta la administración de justicia la película aparte de los aspectos de corrupción esos son evidentes es una gran manipulada con lo cual yo creo que la crítica es mucho más feroz que si se quedase solo en los elementos más o menos circunstanciales de corrupción bueno un proceso siempre Antonio es una representación pública pero esta película es muy evidente no por el proceso porque como tú dices muy bien el hecho mismo tiene una parte es muy teatral es muy corto pero esta película lo que destripa más es los ensayos del proceso la manipulación del proceso la contratación de los personajes secundarios el casting hay una sección incluso en paralelo que se está viendo como preparan el proceso el bufete de los Mason y compañía y como preparan el proceso esta pareja de pícaros que los pobres no tienen casi casi ni donde poderlo preparar y todo esto le da a toda la administración de justicia que representa o que presenta la película un aire un poco de comedia y de comedia verdaderamente macabra ahora hay una frase muy bonita que dice los débiles deben tener alguien que luche por ellos porque para eso existen los tribunales y eso es lo que se está poniendo en tela de juicio toda la película la película lo que hace en el fondo es a mí me recuerda un poco a esas películas que hay en el mundo del cine todos sabemos que hay una ficción y que hay lucro pero en esas películas que son los del cine te lo cuentan sobre el entramado judicial no ya solamente en que ensayen y que le digan no diga usted esto y diga esta palabra no ponga tal gesto que hay como una lucha entre dos conceptos de puesta en escena sobre un mismo guión que sería uno digamos el de Paul Newman asesorado por Jack Warden y el de James Mason pero hay otra cosa más que es convertirlo todo en una como en una cierta ficción porque la base fundamental yo creo que puede haber ese veredicto el mundo de los saberes esa instrucción que se da que a mí me parece que después de la ciencia esto tendrán en cuenta y harán como que no lo han oído y lo borran y lo borran pero desde luego lo que han oído los estos y les ha convencido el testimonio